Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de dos personas las cuales habían participado en un hurto. Este caso operativo se adelanta luego de recibir un llamado de la ciudadanía. La pronta reacción permite ubicar en el kilómetro 103 que en dicho sector se encontraban dos sujetos cortando las señales de tránsito, una con cegueta y transportándola en un vehículo de color gris y de inmediato nos desplazamos hasta el lugar de los hechos hallando a estas dos personas las cuales se movilizaban en el vehículo. A quienes se les solicitó un argista hallando en la parte interna del vehículo antes mencionado nueve tubos de hierro color blanco de señales de tránsito, cinco señales de tránsito redondas, cuatro bases de señales de tránsito y mucho más. De inmediato se les hacen saber los derechos a los señores Néstor Enrique Salinas Mercado de 29 años y Rafael Enrique Pérez Fernández de 38 años y son trasladados en los elementos probatorios hasta las instalaciones de la URI. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.